Inventario 17BE9205 corresponde a una camioneta Nissan Chassis Cabina modelo 2001 color gris Presenta daño en la parte frontal Defensa delantera doblada, faro derecho roto, cofre dañado Su marco radiador también dañado El motor aparentemente completo Cuenta con su batería, su portafiltro de aire Así tiene motor sucio Su radiador prensado igual que su ventilador y la tolva posiblemente dañados Faro izquierdo no se alcanza a ver con daño, su salpicadera oxidada Los rines, placasero, las llantas, 30% de vida El parabrisas no se alcanza a ver dañado Varios rayones en la puerta El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, el asiento roto La camioneta es estándar No cuenta, solamente cuenta con un módulo de estéreo sin la carátula En el interior cuenta con la parrilla rota Cuenta con un extinguidor Una llave de ruedas Unos cables Unos señales de carretera rotas Cuenta con una caja Varios rayones y tallones del lado izquierdo Defensa trasera doblada Las llantas del lado derecho desgastadas Su puerta derecha descuadrada El espejo completo La puerta también tallada del filo Salpicadera dañada Cuenta con otraija Mat chauffa L 다�han Cuenta 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 Cuenta